Bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a hablar con el doctor Armando Mario Perichón, que es el director del Cudaio, además aquí en Santa Fe. Doctor Andrés Batistela, los saluda, muchas gracias por atendernos. Por favor, Andrés, gracias a vos. Bueno, están de moda los órganos, doctor, por eso es que nos estamos comunicando con usted, ¿no? No sé si escuchó las últimas declaraciones de Diana Mondino, referente de Javier Mirey. Bueno, en realidad, como hace unos meses, un mes atrás, que había empezado el candidato a mi ley a hablar de la venta y la compra-venta de órganos, y se dieron cuenta de que eso era imposible, porque acordate que hablaban de trescientos mil muertos y siete mil pacientes en lista de espera, y lo que no tuvieron en cuenta es cómo había que morirse para ser un donante de órganos. Como se dieron cuenta que habían cometido un error ahí, ahora lo rectifican o entienden que lo pueden rectificar diciendo que no, que en realidad lo que dijeron no era una venta de órganos. Cuando está claro, están los videos que decían eso, ¿no? Ahora dicen que quieren hacer un mercado de órganos, porque bueno, si un paciente, y ahora ya no hablan de muertos, hablan de un mercado entre vivos, ¿no? Intervivos. Por lo tanto, la verdad que, bueno, vienen desdiciendo, diciendo y desdiciendo cada cosa que dicen, la verdad que es difícil seguirle el tren. Yo les recuerdo que eso también está prohibido en la ley. En la ley argentina, salvo el donante cruzado que ustedes conocen a través de un periodista que se trasplantó de esta manera, que está regulado por la ley y que está controlado por el Estado a través del INCUCAI. Esa es la única manera que hoy intervivo se puede hacer, o si lo quieren hacer intervivo, también hay una manera que es a través de la justicia. Ustedes saben que hay un artículo en la ley que permite la donación no relacionada de riñón en este caso, pero en ese caso es, debe haber una sentencia judicial que lo avale. Hay una investigación sumarísima por parte de la justicia federal. De hecho, el judaio ha intervenido en esta ciudad de Rosario en varias de estas situaciones, donde esa sentencia investiga la posibilidad de que haya un comercio de órganos encubiertos con este tema de la donación entre vivos no relacionados. Y después de investigar tiene, yo estuve, son juicios orales sumarísimos que se hacen, yo he participado en varios y participa el judaio, participa la gente que plantea la donación del donante vivo, plantea también o participa también el receptor, participa el equipo que los va a trasplantar y los jueces disponen, sí o no, de hecho yo he participado en algunas que lo habilitaron y en otras que no lo habilitaron porque sospecharon justamente de un comercio de órganos. Por lo tanto, lo primero que hay que decir que tendrían que ir en contra de una ley y cuando uno va en contra de una ley, lo que hace es delinquir y puede ser pasible de una condena para tener que modificar la ley. La ley justina que esta señora Mondino habla tan bien, que es fantástica, bueno, no parece ser tan fantástica para ellos porque van a tener que cambiarla. Y yo no creo en una historia jurídica y ética de este país en cuanto a la donación de órganos, sea posible el cambio de esa ley. Claro. Doctor, para hacer un poco de pedagogía le voy a pedir de aquello que dijo en el debate Javier Milei cuando pensó que cualquier persona muerta es donante. ¿Quién es donante? Son el 1% de las muertes anuales de un hospital de emergencias. Deben morirse en una unidad de terapia intensiva bajo criterio neurológico, esto es la muerte cerebral, y eso aproximadamente son 4 de cada mil muertos de esos que mencionaba. Por lo tanto, si vos haces la cuenta, te van a dar más o menos 1.200 donantes por año y si vos vas al Sistema Nacional de Trasplante de la Argentina, vas a ver que hay entre 600 y 800 donantes por año y los que faltan de los 1.200 son porque uno cuando estudia el donante, ya donante efectivo, lo estudia y encuentra una enfermedad que impide que los órganos sean dados en donación. Por eso el descarte de los 1.200. Así que esto está claro. Yo les recomiendo que se busquen otro artilugio para seguir ganando votantes. Me parece mucho más óptimo que que no se metan en esto porque está claro que hay un desconocimiento tan profundo del tema. Mirá, para que investiguen, por lo menos que lean los diarios, aunque sea, no les pido que lean un trabajo científico. El único país que tiene legalmente permitido la donación intervivos es un país al cual ellos aman profundamente. Se llama Irán. Mira. Encima van en contra de todo lo que dicen. Bueno, me parece que van a tener que estudiar más profundamente las cosas. Claro, buen dato, doctor. Y bueno, de esta bolsa de órganos que propone Diana Mondino, más allá de lo legal jurídico que me explicó recién, ¿cuáles serían los problemas que conllevaría esto? Porque hablan maravillas de Roth y qué sé yo. A ver, yo sé que es el trabajo del americano, pero en realidad el trabajo de los americanos es su modelo matemático teórico, nada más, no dice otra cosa. Es un cálculo matemático de las probabilidades que habría de encontrar compatibilidades en él. Y hace toda una fórmula matemática para explicarlo, nada más. Es lo único que hace. Después, vos sabés que en Estados Unidos hubo un modelo de ciudad libertaria. No sé si conocés, hubo un lugar de Estados Unidos que todo es liberal. Bueno, esto está publicado justamente en el periódico de esa ciudad. De ahí lo toman ellos. Entonces, miren, yo soy un médico nada más, pero como hago investigación, investigo de dónde vienen las cosas. Me parece que deberían seguir estudiando. Le falta alguna materia. Claro. Sí, leí eso. Leí ese artículo. Y, doctor, ¿cómo está hoy el sistema, por decirlo de alguna manera, en la Argentina? Porque muchos dicen funciona mal, tengo un familiar que está esperando hace mucho. ¿Cuál es la verdad? No corresponde que lo diga yo la verdad, porque yo soy parte de lo mismo. Yo creo que la sociedad tiene una mirada muy clara con respecto al INCUCA y al CUDAIO. Si uno puede en este país tan difícil y tan complejo hablar de una política de Estado, está claro. La ley de trasplante, la primer ley de trasplante se hizo durante el proceso militar. Un almirante médico fue el que fundamentó justamente la la concreción de la ley de trasplante de la Argentina. Fue modelo para todo Latinoamérica. Fue la primera en Latinoamérica e incluso antes que Estados Unidos teníamos una ley de trasplante. Después se modificó varias veces en modelos democráticos, o sea, ya llegada a la democracia. Por lo tanto, tiene una historia la procuración de órganos. Los tres países referentes de la Organización Mundial de la Salud en este tema son España, Italia y Argentina. Jurídicamente son piezas increíbles. Hay que leer los fundamentos de esta ley y no solamente los artículos. Nunca hubo una denuncia real. Yo siempre digo, para un poco jorobar a la gente, ¿no? Yo desde que empecé en esto estoy buscando la trafi blanca que roba niños. No la pude encontrar en 30 años. Entonces, dejémonos de buscar mitos, pero sí es peligroso esto que ellos plantean, porque en Irán, si leen profundamente, hay un comercio negro de órganos, porque lo que generó esto fue justamente. ¿Cómo es el sistema en Irán? Hay una fundación que patrocinada por el gobierno, que es la que busca relacionar los vivos, los vivos, el receptor y el donante, el donante y el receptor. Y no es que es gratis, tampoco es eso, ¿verdad? El gobierno iraní le paga 900 dólares al donante y si el receptor no tuviera, no tuviera dinero para pagar, se hace cargo la fundación de los, de los, del pago, de los honorarios, si querés llamarlo así, del trasplante. No es gratuito, es el Estado el que lo regula. O sea, que tienen dos problemas. Primero Irán y después que el Estado regule todo. Pero esto generó en Irán un problema, que es el comercio, el tráfico en negro de todas estas cosas. Entonces, lean los libros, investiguen mejor las cosas y agárrensela con las cosas que quizás no funcionan en la Argentina y que probablemente las puedan mejorar y no en este tema que yo recién subí al Facebook. ¿Se puede hacer de mercado, un bien de mercado, el amor? Yo lo pregunto. Bueno, la donación de órganos justamente es producto del amor al otro. Entonces, creo que eso es lo que explica lo que está pasando hoy con esta discusión y este debate que han generado para que todos en realidad estemos hablando de ellos, aunque mal. Claro. La última pregunta, doctor, desde que se implementó la ley Justina, ¿ha mejorado mucho la situación? Mejoró la ley Justina, se promulgó en el 2018, el 2019 fue récord histórico en todo el país. Todas las provincias entraron en récord histórico. Lamentablemente después nos agarró la pandemia y bajó y hoy, ya en el año pasado, todas las provincias empezaron a recuperar los números prepandémicos y este año seguramente ya todas las provincias se van. Nosotros estamos con 74 donantes, el año pasado tuvimos 75 y ya estábamos recuperando los números prepandémicos. O sea que probablemente terminemos por arriba todos. Quizás no lleguemos todavía al récord del 2019, pero ya el 2019 nos abrió la ventana de que era posible que con esta ley subiéramos todavía la cantidad de donantes. Así que seguramente en el 2024 la Argentina va a estar dentro de los 20 donantes por millón de habitantes. De hecho, la provincia de Santa Fe el año pasado terminó en 21 donantes por millón de habitantes por año. Así que sigue siendo la segunda provincia en el país en donantes, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser un récord seguramente que superará el 2019. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta la próxima.